Buenas tardes, mi nombre es Mayeli Benítez Perea, soy la docente de Ética y Valores de la Mejor Institución Educativa Antonia Santos de Puerto Rico. ¿Qué enseñanza y qué enriquecimiento me ha dejado el proyecto Piense en Grande? Mucho. Ha cambiado en parte el proyecto Piense en Grande porque he trabajado y sigo trabajando con los muchachos, grupos, aprendimos a que ellos fueran más colaboradores, se interesarán más por trabajar en grupo y por servirle a la Constitución Educativa Antonia Santos. El proyecto Piense en Grande es muy importante para nosotros los docentes y para los muchachos porque formamos estudiantes con valores, con principios y con ganas de salir adelante, de pensar en un futuro, de poder que ellos tengan la mentalidad de emprendimiento, de poder salir a trabajar o de proyectarse para un futuro, ir encaminadito.